Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos, continuando con el gameplay de Evil Within Y nos habíamos quedado aquí, nos encontramos con el profesor, después de un gameplay bien largo que me hice en el anterior Y bueno, estamos aquí en una casa, no me acuerdo como me morí, hace un momento... Ah, era por una bomba, no? Que idiota Así que bueno, vamos a ver como nos va ahora, espero agarrar la bomba, si es que puedo, si es que no, pues ya fui A ver, vamos a intentar Por favor, que esta vez pueda Bien, oh 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 oh, ay Dios, que suerte Ok, no me morí, tengo una buena cantidad de vida Desearía ver un espejito de esos para guardar la partida porque... Tengo miedo, oh hay otra bomba ahí Musiquita Hay otra bomba ahí creo, no, es una velita Uh oh 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 oh, y así Esto más miedo me produce que el mismo juego, por Dios Estuve a punto de explotar Por Dios Juguito, juguito Me encanta el juguito Bueno Celular, por favor no me vas a asustar No puedo llevar más de estas cosas Aquí hay una botella Ok Vamos entonces Revisando la zona Revisando la cabezona Más botellas Eso es juguito El que nos encanta Hay una puerta ¿Podría ir por ahí? Espero que no Uy espejito Cuanto deseaba el espejito Uy ¿Qué es eso? Diario de Sebastián Castilla Mi primer día como inspector Mi nueva compañera La inspectora Mira Hanson Es pura dinamita A su madre Franca y tenaz Como a mí me gusta Pero tendré que andarme con cuidado Hoy he estado a punto de sorprenderme Mirándole el trasero Este pinche Pinche Sebastián Castellanos No madre Hacenlo aquí ¡Oh! Me vas a asustar pinche espejo caca Bueno ya vamos Ya Ok Tu me lo dices A ver ¿Se puede abrir estos cajones? No No se puede abrir Ok vamos Esto está cerrado Esta marca no estaba antes O sí Allá hay otro espejo A ver si vamos por ahí después Hola You should find this useful ¿Qué? ¿Qué me vas a enseñar? ¿No puedo guardar aún? Bueno no importa Dime ¿Qué me vas a enseñar? Ok Bueno si no me muero ¿Qué me vas a enseñar? ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? No hablas mucho Yo creo que es una alucinación Algo que te has drogado Con ese juguito verde Pero... Pero ya Esto es como una... Un hospital Como esos lugares donde guardan los muertos Creo, ¿no? Estas cosas son... Ah, la llave Detective Castellanos Uh-huh ¿Tienes una llave como esta? Esa llave te permitirá abrir esta puerta Ya... Ok O sea, si usas la... Contents son tus... Por favor, vuelve cuando necesitas Ok Bueno, ahorita no puedo Ya veo para que entonces sirven las llaves Hay un montonal de compartimentos Abajo Arriba Una de un... De un montonal Ok ¿Puede que me encuentre una llavecita por aquí? No, 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 no Aún no Aún no Ese es el espejo No, no, no No, no te quieras ir aún Tenemos que... Buscar cosas Acá no hay nada Está todo vacío Por así decirlo No hay nada interesante Ni siquiera juguito verde Una computadora Windows 98 creo O 94 creo No sé cuál es el Windows 90 y tantos que es 98, 94, 100, 500, lo que quieras Oye esta puerta No puedo entrar No puedo entrar Chingados No importa ¿Por qué no podré entrar? No sé Ok Vamos acá Ahí está el otro espejito Y bueno, a ver, usemos entonces estas cosas del juguito Para ponernos más vida Ya que... Encontramos... Ok Barra de salud ¿Cuánto me pide? Dos mil Eh... Duración de sprint Daño cuerpo a cuerpo Revolución de jeringuilla Esto también sería bueno Pero vamos a la salud Eso Sobate compadre Daño cuerpo a cuerpo Me pide dos mil también Aumenta levemente el daño Al golpear enemigos Igual ni siquiera les hago nada O sea Pues sería el chiste Ah... Multiplicador de daño Cadencia de tiro Tiempo de recarga Precision Precision sería bueno ¿No? Porque no... No tengo muy buena precisión Capaz me ayuden algo Así que le voy a poner 1500 para el accidente A la mía Con ese impacto crítico Capacidad del cargador A ver... Reserva Munición de pistola 2500 Granadas Aún no... Granadas Esto me va a servir Yo creo también Yo creo Esto también es necesario Pero... Pero como ahora tengo Con esta cosa ¿Puedo ponerla? Para poner más... Más... Cerillos ¿No? Más fósforos ¿Puedo ponerle una más? No, voy a ahorrar Voy a ahorrar para... Ponerme... ¿Qué voy a poner? ¿Qué voy a poner? ¿Qué voy a poner? ¿Puedo poner esto? ¿No? Cadencia de tiro Disminuye el tiempo entre disparo y disparo Mejorando la cadencia de tiro Creo que le voy a poner esto Ah... Y quedaré con 700 Oh, mira eso Disminuye el tiempo necesario para recargar Pero... Bueno... Eso de recargar Al menos que esté sin balas ¿No? Mmm... Reserva Munición Esto de acá Que es granadas ¿No? Más una Pues ahora ni siquiera tengo granadas Así que no creo que lo use aún Así que ahí nomás Me voy a retener con eso Sí, ya está ahí nomás Ok Así que bueno Tenemos buenas cosas Tenemos un poco más de vida Y... Ya, pues a ver Vamos a ir por el espejo del fondo A ver si se puede salir por ahí Si es verdad lo que me han contado A ver... Sí, parece que es lo mismo No tiene ninguna diferencia O sea, son tres espejos del mismo sitio Oye... ¿Mi hacha? ¿Dónde está mi hacha? Tenía mi hacha ¿Dónde está mi hacha? ¿Dónde está mi hacha? Mi hacha Uy, fragmento del mapa 4 ¿Cómo es que no lo vi? Ja Ok... Ok... A la mierda la puerta Oye... Mi hacha, pues ¿Cómo vas a quitar mi hacha? Chinda... Bueno... Me llevo la botella mínimo, ¿no? Ya... Ok... Despacio esta vez si abramos Pero... ¿Cómo van a quitar el hacha? Sí... Ya sé... Pinche pelado de Brazzers ¡Mata madre! ¿Ahora cómo paso por acá? Ok... No escucho nada aún Acá hay barriles ¿Dónde está? Que lo escucho pero no lo veo Me habla como si estuviera al oído ¡China! A ver... A ver... ¿Por acá? No... A ver... ¿Y si entro de nuevo por aquí? No... No, no... ¡No te cierres! ¡No! Ya... ¿Por dónde vergas ha que ir ahora? Tal vez me lo acaba de decir el pinche viejo ese... No leí... No leí... No leí... ¿Por dónde tengo que ir? ¿No tengo que ir agachado? No puedo ir agachado... No puedo ir agachado... Ah... ¿Usted quiere que vaya a la mani... ¿Por qué no me dijo eso antes? No... Ok... Vamos entonces... Se cansa muy rápido por ahí... Qué desgraci... Qué físico por ahí que tiene el pinche detective... No me... ¿Cómo encuentra a los malos así? A ver... ¿Dónde está vaca? Está... Pero... ¡Usala! Ya. A ver. Ah, ok. Ese es de las trampas. ¿Y ahora qué? Tengo que ir. ¿Por dónde era? Ah, por acá. Por acá, por acá. ¡Aquí! 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 ¡Hey! ¡Aquí! 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 Este viejo chico va a ser matado. No me vio. 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 Pero me... ¡Ay, coño! ¡Coño! No vengas. No me vio. ¿Qué? ¿Quién me disparó? ¡Alguien me disparó! ¡Oye! ¡Ese tiene pistola! ¡No es justo, ve! ¡Ah, wow! ¡Oye, oye! ¡No! ¡Ese no, no! ¡Madafucka! ¡Ese es maldito! ¡Oye, oye! ¡No! ¡Ese pendejo! ¡Oye! ¡Tiene! ¡Oh! ¡Wow! Me estoy gastando un montón al devalle por volármelo. ¡Increíble! No puedo creerlo que me haya estado disparando un pinche pastrulo. ¡No puedo creerlo! Me ha sacado la mugre. Ok. Voy a... Eh... Recargar... No, solito se recargo. Ok. Vamos entonces con la antorcha. Escucho ahí algo. ¿Dónde está el pinche viejo este? O está acá arriba, está... Ok. Bueno. A ver. Vamos entonces. Ok. Ya puedo llevar esto. Ah... No sé si me pasan algunos objetos, pero espero que no. Ok, por acá. Dime que no se va a cerrar. Acá hay trampitas. Eso es. Más trampas. Lo bueno es estar ahí agachadito. Además de que tienes más control con el personaje que estar parado. Escucho. Escucho y no lo veo. Escucho y no lo veo. Escucho y no lo veo. ¿Dónde está? ¿Qué es eso? Granada. Ahí está. Granada de mango. ¿De mango? Como más de 100 años. Ah, la mierda. Se desconoce cómo esta reliquia fue a parar a manos de un particular. Ok. What the fuck? ¿Qué es o no? ¿Dónde está el maldito? Y no se da cuenta. Estoy acá. Dios. No se para qué se me sirvió. Acabo de gastar un fósforo por gusto. Bueno, capaz lo aprenda a usar después. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, mierda! Mejor encontrar el cobre. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora cómo paso? ¡Ah! Nada más que me lo vuele desde acá lejos. ¿Se voltea? A ver. ¡Volteate! ¡Volteate! Está viendo aún aquí. Me ha quitado vida, creo. ¡Madre! ¡Volteate! No se voltea. Tengo que correr. Escucho una cadena. ¡Qué mierda! ¡Uy! ¡Alguien allá atrás! Ok. No quiero meterme con él. Tampoco quiero explotar con esta arma si no voy a tener que repetir todo de nuevo. Así que... Vamos a ver si me sale. Bien. Ahí lo sabes. ¿Qué pego con ese? Debe ser un jefe o algo así. No me quiero meter con él. Aún no. Más trampas aquí. Eso es. ¿Qué es eso? Un cofre. Abrir baúles. Mantener abrir. Abre un baúl del todo para ver su contenido. Si tiene una trampa, ábrelo parcialmente para desactivarla. Desactivarla. Tenía una trampa. Virote explosivo. Virote explosivo para la ballesta agonía que detona al acercarse al enemigo. Puede colocarse en el suelo, en la pared y en los propios enemigos. Ok. Wow. Encontré varias cosas interesantes. Vamos a ver cómo son estos. Ok. Tengo la granada que la voy a poner abajo. ¿Y esto qué es? ¿Reserva? No, eso es balas. No importa. Virote explosivo. Eso no lo puedo usar. Crear. Crear virote. Ok. Eh. Lleno. Cambiar virote. Cambiar virote. ¿Cómo que cambiar virote? No sé cómo es eso. Pero no lo puedo poner en ningún lado. Es como que se usa en sí o sí con la ballesta. Pero no tengo esa ballesta que dice. Así que bueno. Este boludo mira con su pico. Míralo. Echadito. Esperándome, ¿no? Quémate, maldito. Quémate, pinche. Ay, claro. Y viene su marido. ¡Ven, pe, ven! ¡Ven, pe! ¡Ven! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora, pe! ¡Ahora, pe! ¡Quémate, boludo! ¡Quémate! Por negro envidioso. Muy bien. Ok. No lo había visto a ese. Pero qué bien que tuve la torcha ahí. Así que bueno. Ok. Ahí hay uno. No sé si está volteado. No, creo que está viendo así acá. Y creo que estoy yendo hacia el que tiene la escopeta. Porque por acá hay unas graditas. Por ahí el fondo. Las rosas. No veo nada. Una botella. ¡Madre! ¿Qué fue eso? ¿Por qué se rompió el vidrio? ¿Hay alguien aquí o qué? ¿Y esta palanca? ¡Wow! ¿Qué? ¡Oh! ¡Hay algo!! ¡Hay algo! ¡Me chava! Eso es mi peorca'T Es mi peorca'T ¡ ramenido! No, mamio! ¿Cómo es posible que sigas vivo sin cabeza asi? ¡No, alejate, alejate! ¡No mames! Pero, ¡qué marico! ¡No! Y me quemó No lo puedo creer No puedo creerlo Y creo que ni siquiera grabé No, no grabé, puta madre Y acá con estos wey, ¡no mames! No puedo agarrar esta botella, ¡qué mamada! Solo cierto tipo de botellas puedo agarrarla Y ahora Te spawnean ahí la botella No me digas que tengo que volver a hacer todo esto Creo que sí tengo que volver a hacer todo esto Qué desgracia, no lo puedo creer Si está la bomba ahí, significa que sí Pucha madre, no está Entonces, ¿cómo es esto? Las dos Es otra botellita ahí ¡Ay, Dios mío! Otra vez a volver a hacer todo, qué desgracia Pábrete, pinche Bueno, yo lo voy a guardar hasta aquí Así que, bueno, espero que les haya gustado esta parte De Evil Within Trató con el lleno de cucarachos ¡Qué feo, por Dios! Y bueno, nos vemos hasta la próxima, amigos Chao, chao A su madre, no, tranquilo ¿Qué es posible? A ver, yo tenía que ver las disparadas de ese antes, ¿no? Pero bueno, nos vemos Chao ¡Ay!